Hola que tal mis amigos de YouTube y de Warrobots Bueno amigos el quinto aniversario de Warrobots ya está a la vuelta de la esquina La actualización pues ya llegó solamente queda esperar el evento que comienza en dos días Bueno vamos a leer una pequeña nota de la actualización Lo primero es que durante el evento todas las actualizaciones de equipo requieren un 25% menos de plata Es buen momento para renovar tu hangar Bueno amigos esto dice que al mejorar una arma o un robot es 25% menos de lo que es lo normal Así que vamos a ahorrar un poco de plata en todo este tipo de evento Así que hay que aprovechar esto amigos Dice en este punto vamos sobre las tareas Dice la entrega especial completa las tareas del evento Consigue fichas y gana nuevos equipos Cada día recibes tres nuevas tareas Si completas las tres obtienes lo suficiente para abrir una caja Ok las cajas si son bastante fuertes Esto es lo que puedes obtener Robots completos como Ragnarok Squad Los nuevos robots Y también el nuevo diseño del Ares que se llama Eldritch Ares Y también de Hades Imperial Hades Infinity Nemesis También puedes ganar en las cajas Componentes de Ragnarok Squad De 5.000 componentes a 2.500 Y también componentes de Blaze, Marquis, Calamari De 1.000 o arma completa Y también puedes ganar 300 de oro a 1.000 de oro Y también celdas de poder Las piletas de energía Ok también como les había mencionado Aquí va a llevar Iba a llegar el modo arena Y pues así es Estará por 5 fines de semana consecutivos Bueno a los que ya sabían esto Pues pasamos a lo siguiente Es un nuevo modo Que en lugar de Escaramuza Escaramuza se va de vacaciones Por Cancún más o menos Y en lugar de ellos Pues va a llegar el modo arena Ahí solamente los pros pueden jugar Los que son mancos no se los recomiendo Es como perder el tiempo en ese modo Bueno ese es mi punto de vista Es cuestión de probarlo a ver que tal Bueno aquí dice Ediciones especiales de Ares y Hades Es lo que acabamos de ver Solamente durante el evento Puedes ganarte Uno de las nuevas ediciones especiales De Ares y Hades Y pues ahí dice que más adelante Se añadirán en el super cofre Bueno aquí es de los robots Ragnarok Como saben estará presente en este evento Y también estarán las armas Blaze, Marquis, Calamari Las versiones originales que no sean de dragón De estas armas estarán primero disponibles en las cajas de entrega especial durante el evento Cambios de balance Todas las estadísticas están listadas para el nivel 12 MK1 Bueno vamos a hablar de los robots que algunos recibirán su buff Como Riker Los que van a nerfear es a Mercury Como la habilidad De 15 segundos a 18 segundos No es mucha la diferencia Yo pensé que iba a dar un bajín bien feo para Mercury Pero no lo creo Seguirá pegando duro Solamente son 3 segundos También nerfeo para invader De 325 K de vida A 305 Pero la velocidad de 40 Kilómetros A 44 El enfriamiento de habilidad 3 segundos a 16 segundos No es mucha la diferencia Los que van a recibir buff también Es Blitz Durabilidad de 130 K a 145 Daño de proyectil 610 a 1650 Aegis Durabilidad El escudo de energía Es de 50 K a 65 K Y su velocidad es de 45 a 55 kilómetros por hora No pues Blitz va a pegar duro Por lo que veo Y también va a recibir su buff Nemesis De 170 K a 180 K Órale Eso si va pesado Y también a bloqueo de arma de retrovisión de Hades Y la velocidad de proyectil Mejoraron el daño de habilidad De 15500 a 17500 Órale Eso está bueno El Ares Pues no tocaron nada Ares Sigue Lo normal Sigue igual Y también buff para Wayland Durabilidad de 235 K a 250 Radio de reparación 75 metros a 100 metros Reparación por marca 1450 K a 1550 K a 1550 K a 1550 K a 15250 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 K a 1550 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 K a 15 no sé qué pedo con búfalo creo que el traductor de esto no lo tradució bien pues pasamos a lo siguiente y también recibirá su buff a Pulsar 3.7 segundos pasa a 4.5 y daño de 1550 a 1750 Pulsar estará pegando duro al Redentor capacidad de municiones 12 a 18 proyectiles por disparo 2 a 3 retraso entre proyectiles 0.2 segundos a 0.15 segundos retardo entre disparos 1.5 segundos a 1.3 segundos daño por proyectil 10.160 a 7.250 ok y también buff para corona proyectiles por segundo 1.4 a 2 tiempo de recarga 1.4 segundos a 1 segundo bueno le mueve tantito estos vatos le mueven uno y le aumentan en otro y pues sigue pegando duro yo me imagino el Lockdown Amun ahora ofrece un 100% de probabilidad de bloqueo durante 5 segundos los robots aún no pueden verse afectados por el mismo efecto dos veces seguidas este cambio abre muchas posibilidades increíbles Invader Mercury y Hellburner bloqueando a todos en el radio usando una revista Avenger para bloquear a todo el equipo y así sucesivamente desbloquearán el máximo potencial de municiones de bloqueo aún requiere una buena práctica pero ahora no tienes que depender de la suerte ok vamos otros cambios recibirás un buff Strider habilidad de reutilización 12 segundos a 10 segundos ahora esto si me gustó de Strider a Leo pobrecito Leo que pueden hacer más de Leo porque no le dan un escudo de energía así como el Blitz o el Bulwark bueno Leo dice durabilidad de 226k a 244 o sea que más plata para uno a la hora de reventarlo al Galahad pobre Galahad también no regresa a Galahad durabilidad de 120k a 140 deben de darle el doble así para que regrese al Rajin también por el Rajin durabilidad de escudo 150k a 170 choque de choque cargas máximas 7 a 6 daño por carga 1920 al año 2015 digo 2015 ok trituradora posibilidad de bloqueo 26% a 34% hay un daño de 13600 a 14050 glory daño 19,650 a 21,750 bueno viene lo malo de Trident radio de chapoteo de la salpicadura y todo ese pedo era de 19 metros ahora es 12 metros y Avenger también sufrió su pequeño nerfeo aumento de propagación de balas más 5% trabajos de pintura y ediciones especiales ahí está la imagen de Ares y Hades y nueva pintura para Nemesis Hellburner y Haichi bueno con esto terminamos que dice usabilidad y corrección de errores Mad Matchmaking se corrigió un problema que causaba que equipos de varios escuadrones de dos o de tres personas se enfrentan contra jugadores solistas armas solucionado un problema con glory que a veces no causaba daño cuando debería robots Hoover no debería quedarse atascado entre edificios cerca de Bacon y robots la furia no se atasca en las laderas del castillo no entiendo cuál es la furia ok vamos a módulos se agregaron sonidos para la activación de módulos de reparación y bloqueo de municiones PC se corrigieron varios problemas explotaciones para la versión Steam y Game Room bueno eso ya es otra plataforma amigos bueno este es todo lo que leí amigos espero que no los haya aburrido y espero que me hayan entendido un poco de lo que traté de explicarles y disculpen por la mala lectura también y pues espero que les sirva de algo esta información y así que prepárense descansen muy bien y si jueguen jueguen un poco porque en dos días comienza el evento y hay que tratar de terminar esas tareas para tener un poco de suerte y conseguir un buen robot una buena cantidad de componentes u oro o no se así que les deseo mucha suerte y a disfrutar el quinto aniversario de Warrobot bueno amigos me despido con esto y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos